Hola a todos, mi nombre es Paz González y soy experta en fragancias para la marca United Colors of Benetton Perfumes. Si lo que buscan es el estilo italiano más colorido, los perfumes de Benetton representan a la perfección ese estilo más optimista e innovador a través de sus dos universos Colors y United Dreams. Hoy junto a Benetton hablaremos acerca de la composición de las fragancias. ¿Sabías que todas las fragancias se componen de tres partes? Según la velocidad con la que se evaporan sus ingredientes podemos encontrar notas de salida o de cabeza, notas de corazón o de cuerpo y notas de fondo o de base. Y para explicarlo mejor haremos el ejercicio con la nueva edición limitada de Colors Hollow. En este lanzamiento encontramos primeramente las notas de salida, que tal como su nombre lo indica, son los aromas que percibimos al comienzo de una fragancia. Es la primera impresión y suelen durar entre 5 a 15 minutos. Aquí encontramos principalmente aromas cítricos, aromáticos y frescos. Por ejemplo, en Hollow Woman encontramos bergamota, un cítrico estimulante. Y toques de pera y piña, notas frutales que aportan dulzor. Luego tenemos las notas de corazón, el alma de un perfume, que comienzan a aparecer después de las notas de salida y duran entre 2 a 3 horas. Aquí encontramos una variedad increíble de aromas para todos los gustos, siendo los más relevantes los florales, los especiados y afrutados. Y el alma de la fragancia de Colors Hollow masculino, que contempla notas aromáticas como la lavanda e ingredientes especiados como el haba tonka. Una valla parecida al cacao, que se utiliza también en gastronomía y que tiene un aroma similar entre canela, clavo de olor y nuez moscada. Y por último, pero no menos importante, están las notas de fondo, que duran entre 5 a 6 horas y cumplen un rol crucial en la composición, ya que le dan el toque final y unen de forma perfecta toda la fragancia. En Hollow Woman descubrimos notas sensuales y brillantes, con notas de fondo de vainilla y madera de cedro. De esta forma, en la composición de una fragancia vemos como 3 partes distintas unidas forman la fragancia perfecta, cada una con sus matices y con tantas combinaciones como colores que existen en el mundo de veneto. Si quieres conocer más tips y secretos de este maravilloso mundo perfumado, te invitamos a hacer suit up.